¿Qué dicen pues parceros? Aquí nuevamente el piterongo con un video más de la serie Retro Games. Esta vez les voy a presentar un clásico de clásicos, el inmortal Circus Charlie. Circus Charlie fue desarrollado por Konami y lanzado primeramente como máquina recreativa en 1984 en los Estados Unidos. Posteriormente, un año después, en 1986, llegó a las videoconsolas y en la que más lo recordamos es en la NES, Nintendo Entertainment System. Circus Charlie es un juego de plataformas en donde el jugador debe guiar a la estrella circense Charlie a través de seis eventos propios de un circo, incluyendo anillos de fuego, caminaje sobre una cuerda floja, caminaje sobre pelotas, montar un caballo y hacer un acto con trapecios. El juego es simple, es de desplazamiento horizontal y el juego finaliza cuando Charlie pierde todas sus vidas. En este caso van a ser tres vidas. Vamos a ver entonces los niveles. El primer nivel vemos como Charlie monta a un león saltando sobre aros o a través de aros de fuego. En el segundo nivel, Charlie camina sobre la cuerda floja, mientras salta sobre los monos que aparecen y sobre un mono en particular que es un mono radiactivo de color azul. En el tercer nivel, Charlie salta sobre mis pelotas, perdón, sobre pelotas de playa gigantes. En el cuarto nivel, monta a un caballo y esquiva los obstáculos, tal cual acto circense. Y ya en el último nivel, incluido en la NES, ya es el nivel más complicado donde tenemos que hacer el acto del trapecio. Bueno señores, pues entonces aquí les traigo este retro game de Circus Charlie. Recordarles que es uno de los juegos más importantes en toda la industria del videojuego. Les quiero también decir que quien no haya jugado este juego es porque simplemente no tuvo infancia o está relativamente muy joven. Este es uno de los juegos que siempre quedarán marcados en nuestra memoria, ya que es uno de los juegos más conocidos a nivel mundial. Igualmente, aparte de Circus Charlie, no hay otra secuela de este grandioso juego. Nace para las recreativas, pasa a la NES y ahí muere toda su trayectoria, ya que no tiene más secuelas. Bueno mi gente, pues hasta aquí este retro game. Muchas gracias por haber estado nuevamente en mi canal. Les recuerdo entonces dejar esa manito para arriba que tanto ayuda, ese like que nos pone tan contentos. Gracias nuevamente por estar aquí en mi canal. No olviden visitar piterongo.net, la página de videojuegos, noticias y actualizaciones. Muchas gracias, hasta luego.